Hola amigos, por lo visto no soy el único al que la gente va retando. El otro día me envió una amiga una foto de Twitter en la que una tal Iziar Castro... Una tal Iziar Castro... Una actriz que se llama Iziar Castro... Perdón. Bueno pues... El caso es que esta señora ha retado a Santiago Abascal aún... Reta a Santiago Abascal a un combate de judo y le dice y le pone cuando quieras. Bueno, dejadme en paz a Santiago Abascal que esta señora... La verdad es que si tropieza y se cae encima de Santiago Abascal, lo mata. Porque esta señora debe pesar 150 kilos o algo así. Un combate de judo... Pues sí, siempre que el judo sea que esa señora se caiga encima de Santi o de mí... Porque si esa señora se cae encima de mí... Si yo estoy en el suelo y esa señora se me cae encima, me rompe las costillas o... Y si esa señora se cae encima de mí, se queda inconsciente, me asfixia. Porque es como si se te cae encima... No quiero hacer un símil con ningún animal, ¿no? Pero es como si se te cae encima algo realmente descomunal. Es como si una descomunal masa de carne... ¡Ploof! Se te cae encima. O sea, algo... Algo fantástico. Os voy a poner aquí la foto de esta señora... Que no sé si lo dice en broma o en serio... Pero es buenísimo. Y ahora comentamos alguna otra noticia que hay por ahí también graciosa. ¡Es como una masa de carne! Bueno, aparte de lo que esta persona, digamos, sobredimensionada, ha retado a Santi... También hay un par de noticias del bolivariano comunista de Galapagar. Creo que aparte de sacar un 4 de calificación en el tema de la Universidad de Somos Aguas, de Ciencias de la Información y que se quedó... Se quedó sin plaza. Ahora también... Se queja de que hay unas circunstancias extrañas por las que no le han dado plaza de profesor. Eso lo ha escrito en Twitter. No me voy a dedicar a poneros los tuits que ha puesto. Los podéis ver vosotros. Pero... El tío a lo mejor será capaz de decir que... Que a la persona que le tocó calificar a esa gente, a lo mejor le olían los pies a franquismo, como suelo decir. El papanatas del bolivariano este. Y otra cosa que es más interesante, que la pondré luego en otro vídeo, porque tengo que poner también la opinión de la persona que denuncia al bolivariano de Galapagar, que es que me da bajón decir su nombre. Que es Dani, el de Desocupa. Dani de Desocupa le ha denunciado y bueno, ahora haré un vídeo ampliando un poco la historia. Pero bueno, eso es lo que hay. Y la noticia número uno, que una persona sobredimensionada quiere aplastar a Santiago Abascal. Y la otra es que el bolivariano, el culto, el politólogo, el bolivariano politólogo, no te quieren dar trabajo bolivariano. No, somos aguas nada, en la complutense, no sé. ¿Qué pasa, que nadie te quiere dar trabajo? ¿Por qué será? ¿Por qué eres un venenoso enfermo? Pregunto, ¿eh? Porque, no sé, imaginaros los padres de cualquiera, ¿Querrían que un bolivariano comunista mentiroso, falso, enfermo y psicópata le dé clases? Presunto psicópata, ¿eh? Bolivariano comunista, no hace falta decir presunto porque, porque él mismo, el bolivariano comunista, él mismo dice que es bolivariano, simpatizante el proceso bolivariano y que es comunista. Psicópata, presunto psicópata. Y venenoso y tal y igual. Pero, ¿qué padre querría que a su hijo le dé clases un tipo así? Se te están cerrando las puertas, bolivariano. Y cuando empiecen a salir todos esos juicios, ahora que no estás aforado, a lo mejor cambian las cositas. Sí, mi juicio, sí, ya sé, bolivariano, que en mi juicio todavía no hay fecha, y sí, la cajera y el bolivariano, que eres tú, me pedís un año y medio y la fiscalía tres años. Y bueno, ya veremos lo que pasa con eso. Pero, bueno, ahora en un ratito os pongo el vídeo de Dani, a ver si puedo hacerlo hoy, si no lo hago mañana, que es buenísimo, es buenísimo. Se te acumulan los delitos, bolivariano. Venga. Gracias. 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 Gracias.